para efectos del perdón no tiene ninguna importancia si la persona está viva o si la persona está muerta porque cristo lo que está perdonando son los hechos los hechos acaecidos y no necesariamente tiene que ver con personas con un perdón a personas que en ese preciso momento lo están haciendo acabamos de ver cómo daniel destruye el texto sintácticamente porque el texto dice padre perdónalos a ellos está perdonando a personas no eventos perdónalos a ellos y luego dice porque ellos ellos no saben lo que hacen o lo que están haciendo pero daniel quiere cambiar el texto y quiere que diga padre perdona las acciones de ellos perdona los hechos de ellos para tratar de evitar que el texto implica si daniel mete a judas en ese paquete que cristo está intercediendo por un muerto pues el objeto directo es un objeto directo personal y el sujeto de la cláusula de causa que aparece ahí la cláusula subordinada adverbial de causa que luego sigue porque ellos no saben lo que hacen está hablando de personas que no saben en ese momento qué es lo que están haciendo o que no han sabido aún si se tomara el perfectivo qué es lo que qué es lo que están haciendo así que daniel grande nuevamente destruye el texto para tratar de evitar porque él sabe que es problemático el texto por eso que se está decantando ahora por la idea de que el texto es espurio es si le toca porque él sabe que el argumentado que se traía se le destruyó se le hizo pedazos no lo puede sostener y y y y y y y y y